Ok, estamos aquí por la celebración de un año en mi canal de YouTube No, mentira, no es cierto Realmente vinimos fue por... No, mentira Bienvenidos un domingo más a mi canal Y bienvenidos a un domingo de Sheryl Estamos, miren, nada más y nada menos que Hoy me vine con mi mamá y la traje al centro Estamos ahorita en el centro Bien, estoy caminando un poquito para que mi mamá conozca Lo que no ha visto por aquí Ahí... Si seguimos caminando por ella, llegamos al centro Ajá Pero mi mamá no conoce muy bien esto Y está como aprendiendo un poquito aquí Bellísimo, eh Súper bonito Sí Súper bonito Hoy he pasado el intensivo con mi mamá Ay, hemos pasado un día muy feliz Muy feliz Hemos estado caminando mucho todo el día Ahora estamos en el cine Como pueden ver por aquí Bueno Mi mamá quiere nachos Yo quiero muchas palomitas ricas ¿Qué hiciste? Cuéntales tú Comimos helado rico Ay, comimos unos helados ricos El helado es riquísimo Comimos helado Caminamos Caminamos mucho Fuimos al centro Fuimos al palacio de Bellasar Al palacio de Bellasar No pudimos entrar por la hora ya Sí, ya había encerrado Sí Y ahora venimos al cine Y comimos hoy en la casa Almorzamos en la casa para ahorrar Estamos en camino a tomarle una foto a mi señora madre Vamos a esperar que se pare ella Para tomarle la foto Pero está increíble Pero está increíble Pero está increíble Me va a hacer esto Hoy estamos en el castillo del Chapultepec Yo vine en noviembre Y yo les mostré un poquito Mi mamá acaba de entrar ahorita La acabo de traer Si algún momento tienen la oportunidad De venir para acá Hay algo que estuve averiguando Ahorita porque voy a ir con mi mamá El sábado Vamos a las pirámides Mi mamá emocionada ¿No? ¿Emocionate? Mucho Les recomiendo una página que se llama Turibus Ellos se encargan de armarte planes increíbles Para que puedas conocer México Si quieren, si se vienen por una semana o algo así De verdad, de verdad Les recomiendo 100% turibus.com.mx Creo que es La verdad no estoy segura Pero buscan en Google y ponen Turibus Hoy fui a cenar con mi mamá Estuve allá con ella Fui con mi manager también Estuvimos celebrando algunas cositas buenas Asco mi cara Mañana vamos a ir a las pirámides Cosa que me tiene muy feliz Anoche Jack se quedó en mi casa No grabé mucho La verdad estuve haciendo muchas cosas ayer Llegué súper cansada Me acosté a dormir Pero hoy sí fui con mi mamá Estuve con mi mamá Estuve con mi manager Nos tomamos unos vinitos Una cosa Comimos súper rico En un restaurante riquísimo Y mañana vamos a las pirámides Cosa que me tiene muy emocionada Lo que estoy como dudosa Porque no O sea Como que compras todo lo del paquete Pero no te dicen Dónde te van a recoger O sea Como que te dicen Por ejemplo A las 8 y media En el ángel de dependencia O sea No es como explícito ¿Saben? No sé Es raro Pero es muy fino Porque lo cool de todo esto Tengo unos ojos medio rojos Que ellos te dan la comida Te dan el tour Te explican como que toda la historia La verdad estoy muy emocionada Pero estoy mega cansada Bueno, me voy a acostar a dormir ahorita Y mañana les cuento Qué fue de mi día ¿Ok? Los quiero Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Muy bien Estamos aquí en el ángel de la independencia No sé si ahí lo pueden ver Estamos aquí Hay como que varias organizaciones Nosotros escogimos la de Turibus Turibus todavía no ha llegado Pero lo estamos esperando Nos dijeron que va a llegar De 5 a 10 minutos Genial Aquí estoy Son las 8 y media de la mañana Y tengo que pintarme las cejas Porque casi que no tengo Saluda Me pinté las cejas ¿Qué tal? Ya tengo cejas otra vez Mira Estos son los autobuses Pero como para tour de la ciudad En los que estamos ahorita Son más autobuses Como de viaje Y toda la cosa Tenemos un super problema Yo le tengo pánico A estar encerrada Con mucha gente Respirando el mismo aire Y que no haya una ventana Que se pueda abrir Yo entro en pánico De verdad que no Es una cosa que no tolero Y acaban de apagar el aire Y me entra el pánico otra vez ¿Estás emocionada? Sí, claro Estamos como una especie De mercadito En donde estamos como Esperando A que todo el mundo Se baje del autobús Para empezar todo el recorrido Hay una historia super bonita Ahorita exactamente Estamos en la iglesia De la Virgen de Guadalupe Otra cosa Que hoy cumple un año en YouTube Estoy muy emocionada No lo sabía Y si no es por ustedes Que me dicen No me hubiese enterado Jamás que cumple un año en YouTube Estamos como en el grupo de turistas El grupo lo dividieron en dos partes Las personas que hablan solo inglés Y solo quieren ver el tour en inglés Y las personas que hablan español Obviamente estoy en el grupo español Pero mi mamá Bueno, nada Les iré diciendo Qué estamos haciendo Llegamos a las pirámides Qué emoción Nos venimos a la sombra Y mi hermano para de comer Están diciendo que hay 42.000 zonas arqueológicas Pero lo que sí no tienen es el concepto de la ventana Entonces no existe el concepto de la ventana Son cuartos oscuros Se dice que solamente los utilizaban para dormir Y ellos realizaban la mayor de las actividades La única manera de saber si algo es real o no O está reconstruido Porque real es Pero si está reconstruido Es porque tiene diferentes colores Este es el original Y esto es lo que le colocaron por encima Para mantenerlo Tienen que ver Esto está increíble Pero no sé por qué siento Que este hombre no nos va a llevar a subir las pirámides Y yo las quiero subir Y las quiero subir las dos Quiero subir esta que está de este lado Y quiero subir aquí Aquí está ya Que es como que la más grande Vamos Vinimos Básicamente fue A pasear y a conocer Y vamos a subir ya las pirámides Vamos a ver si mi mamá logra subir las dos Porque miren Miren esa que está Ay Sí Miren esa que está gigante Es la más grande de todas Y esta tiene solo 50 escalones Pero 50 escalones Son 50 escalones Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si mi mamá logra subirlas todas Ok, ya subí Yo ahorita Esta realmente es muchísimo más cortita Porque La que está allá Sí, se sube hasta arriba Aquí se sube Creo que ni a la mitad En verdad, súper poquito La que se sube Estamos esperando a mi mamá Vamos a ver dónde está Ahí se quedó mi mamá Con permiso Te encantó Te encantó Todavía falta Estás hablando como que si ya terminaste Viene la más difícil Que es la más alta de todas Ya vamos a empezar a subir la otra Alguien me abandonó Salud Me abandonaron, amigos Me abandonaron Me tocó subir a mi sola Pero bueno, ahí vamos Ustedes sí me van a acompañar Y ustedes son los únicos que no se van a cansar Yo me voy a cansar por ustedes Por mi mamá Que también me abandonó Y todos Ok Bueno, en verdad se ve súper fácil En verdad se ve bien Bien, 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 bien fácil Ok Vamos a empezar a subir Ahí vamos Yo no le dije a dónde se quedó mi mamá Ahí vamos, ahí vamos Ya casi vamos a llegar Bueno, no está complicado como pensé ¿Saben qué es lo horrible? Bajar Lo peor Puedo subir hasta ahí arribita Y ver Pero creo que está como congestionada la gente Y la verdad es que Me da pereza Pero sí, está súper súper bonito Y creo que realmente me va a quedar aquí Como 10 minutos nada más sentada Como admirando un poquito lo bonito del lugar Acabo de bajar Y puedo decirles que lo que más jodí fue la bajada Subir es rapidísimo Pero bajar es horrible ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste aquí tú? Aquí estaba hablando con la señora Llegamos a la parte de la comida Que yo creo que es la parte más divertida De todos los viajes No, literal No, no, no Pero sí Llegamos a la parte de la comida Miren Mmm Yummy Ustedes me van a ayudar a elegir Uff ¿Qué comiste? ¿Ventales? ¿Qué comiste? ¿Qué comí? ¿Qué no comí? Más bien Comí Vegetales ¿Vengarotas? ¿O frijoles? ¿Aquí le dicen frijoles? ¿Qué comiste? Mira Me pasó algo muy muy loco en el restaurante El déjà vu es normal Es común Es común que uno le dé déjà vu Es equis El problema es que fue demasiado fuerte Lo que sentí O sea En dos momentos me pasó Cuando iba a agarrar como que comida Y luego donde me senté exactamente Que estaba viendo otro lado Fue heavy O sea fue como Ya yo estoy aquí Pero no fue así como Ay Déjà vu No no Fue como Realmente sentí que había ido Hace dos semanas Había venido hace dos semanas O sea fue fuerte 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 Y creo que nunca me había pasado Perdón que me pegué tanto Pero sí Nunca nunca me había pasado así De fuerte en déjà vu Y no sé Me asusté un poquito la verdad Bueno espero que noten en mi cara Que no puedo con el sueño Y que estoy lo suficientemente cansada Como para irme a dormir ya A las 10 de la noche Pero no quería irme a dormir Sin antes decirles Porque la verdad es que Bueno cumplí un año Y no había estado como pendiente De mis redes Y ahorita es que estoy pendiente Y estoy leyendo comentarios Estoy viendo fotos que me han enviado No quería irme obviamente a dormir Sin antes decirles que Gracias Gracias por estar siempre pendiente Gracias por apoyarme Por estar ahí siempre para mí Por ser tan especial conmigo Por brindarme amor Cariño Comprensión Y más que nada apoyarme Y hacerme no sentirme sola nunca Y hacer No sé Y hacerme sentir que Tengo mucha gente que me quiere conmigo Gracias en serio Por cada momento que me has dado Por cada alegría Por cada sonrisa Por todos estos detalles Que para mí son emociones especiales Y quería darte las gracias Por eso a ti Que me estás viendo Por siempre estar ahí Pendiente de mí Y todo En serio Mil gracias Te amo Con toda mi alma Y estoy muy agradecida contigo Por siempre Por el mes de Qué alegría Que ya somos una familia De 350 mil personas En el canal Espero que cada vez Siga creciendo muchísimo más Y pues Gracias Gracias En serio Los amo con toda mi alma Y ya me voy a dormir Porque no puedo con el sueño Pero quiero que sepan Eso Pues que los amo De verdad En serio Mis pequeños Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo